...con su adorado Puerto Rico y con el Estado libre a social. Eres un hombre increíblemente reconocido. Eres un hombre que ha llegado maravilloso para el pueblo de Puerto Rico y para la democracia del mundo perú. Vamos a empezar por esto. ¿Puedes decir tu nombre? ¡Feliz con mi corazón! ¿Estás traído en el mismo medio la bautita del bello? Acá tienen varios... ¿Cuál es lo que va a traer? ¿Cómo a manjarse la bautita? La calle Fortaleza. ¿Por qué no es el mismo medio? ¿Quién está jugando en el bello? De verdad es que... ...que partita mi corazón. La calle Fortaleza. Y 18 de febrero. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! ¿Y tus padres que le eran? Eh... Mi padre, Luis Muñoz Rivera. ¿Pero cuál es el objetivo de mi corazón? ¿Cuál es el objetivo de mi corazón? ¿Cuál es el objetivo de mi corazón? ¿Cuál es el objetivo de él? Que lo haya escuchado, promocionarlo, promocionarlo. Y en ese momento comienza a cambiar el mundo.